Espirometría es una gran palabra para una prueba de respiración que mide sus pulmones y el aire que usted inhala y exhala. No es difícil y no toma mucho tiempo. Sus padres pueden estar con usted durante la consulta o pueden esperarlo afuera de la habitación. A continuación se describe cómo funciona. Imagine que es el gran lobo malo que derribará las casas de los tres cerditos. Recibirá un tubo grande en el que debe soplar y realmente quiere llenar de aire sus pulmones. Luego soplará el aire tan fuerte y rápido como pueda. Lo más importante de esto son los dos primeros segundos de aire que exhala. Pero no se detenga después de los primeros dos segundos. Debe dejar salir el aire durante al menos seis segundos para que la máquina pueda registrar los resultados. Siga soplando hasta que salga todo el aire de sus pulmones. Su médico o enfermero le dirá cuando detenerse. Luego, una vez que termine, hará una respiración profunda, justo como lo hizo para empezar la prueba. Así que respire profundamente, deje salir todo el aire y luego respire profundamente de nuevo. Hará esto tres veces. Y cuando haya terminado, su médico comprenderá mejor qué tan saludables están sus pulmones de modo que le pueden ayudar a estar lo más saludable y activo posible.